Hermano Puertas, me fui de Venezuela, y no hay iglesia luz del mundo en donde vivo. ¿Puedo congregarme en una iglesia libre? Ni se le ocurra. La iglesia es usted. Usted tiene que comenzar a predicar en el lugar donde está y a formar la congregación. La Biblia dice que donde están dos o tres, allí está el Señor en medio de ellos. Cuando yo llegué a Guanare, hace 54 años, empecé a predicar el primer día, y se reunió un pocón de muchachitos y se entregaron 17 personas al Señor. Y hasta el día de hoy no he dejado de predicar. ¡Haga usted lo mismo! Funde una iglesia luz del mundo en el lugar donde usted vive, y otra detrás, y otra allá, y en un mes, en un año, tiene usted la iglesia más grande de la ciudad, porque usted está trabajando. ¡Hágalo en el nombre del Señor!